Buenos días, buenos días. ¿Cómo están hoy? Esperamos estén muy bien. Aquí yo me pregunto y yo me contesto. ¿Cómo están? Y espero que muy bien. Bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Y hoy analizaremos las noticias más importantes del día. Creo que la noticia más importante del día de ayer, que seguirá siendo, o debería seguir siendo noticia hoy, es el episodio del gobernador de Gunayala, que agarraron con 79 paquetes de droga en el carro. De este tema llaman la atención varias cosas. Guido, ¿te tenemos al aire? Hola, Guido. No ha llegado, Guido. Está en camino. Está en camino, Guido. De este tema hay muchas cosas que llaman la atención. Primero, el número 79, ¿no? No es ni 75 ni 80, es 79. Ese es un número que me llama la atención. El segundo caso, el segundo tema que llama la atención en esto es la podredumbre de los partidos en manos de quienes estamos. Atenógenes. Buenos días, Flor. Buenos días, amigos. Ya saliendo del noticiero, llegando acá. Hablando acerca de la presencia de la droga en los partidos, ¿no? Sí, decía que el punto, un primer punto que me llama mucho la atención que es que el número 79, ¿no? O sea, no es ni 75 ni 80, no es un número redondo, 79. O sea, le habrá quedado un paquetito por ahí. Lo más probable, lo más probable. No vamos a entrar en el detalle. Bueno, ¿quién se quedó con el paquetito? ¿Quién se quedó con la propina? Pero, ¿sabes qué? Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y es el mensaje que el crimen organizado ha mandado. El crimen organizado ha penetrado a tal punto en nuestras costas. Por poner el caso específico de nuestras costas, y estoy hablando de toda la costa caribea, esto se sabe hace muchos años, no es nuevo. Y está tomando control de posiciones de poder. O sea, que tú llegues e infiltres, y no solamente, o sea, que infiltres al representante del Ejecutivo en la región. Es un mensaje demasiado claro. Y hay que estar atento a la respuesta del Estado. El gobierno, el Estado, no puede permitir o dejar en manos del crimen organizado ninguna región. Entonces, ¿de qué forma el Estado responde es lo que yo estoy esperando? Porque esto va más allá de si metes o no metes preso al gobernador. El gobernador es solamente el instrumento. Señores, el crimen organizado ha utilizado a un gobernador como mula. Ese es el punto. El crimen organizado utilizó a un gobernador del Estado panameño como mula para transportar droga. Ese mensaje, si no es bien recibido por nuestras fuerzas de seguridad, por el Estado como tal, y se responde de manera contundente, nos agarraron de Congo. Esa es la verdad. Nos agarraron de Congo. Y vamos a hacer entonces otro Estado fallido más. Porque así comienzan. Ellos van poco a poco. Van entrando. Primero se toman el control de algunos líderes políticos. Después van avanzando y escalando en el poder del Estado. Llegan a los gobernadores. Vemos casos como el de México, en donde no uno, sino dos, tres, veinte, treinta gobernadores al servicio del crimen organizado. Eso es lo que queremos para Panamá, es la pregunta. Y ya le digo, no es un tema de un partido político en el caso particular. Ahora se trata de un miembro del Partido Revolucionario Democrático. No, va más allá. Esto afecta a todos los partidos políticos. Y cada vez son más frecuentes estas noticias. En la última semana hemos tenido tres. Lo que pasa es que han pasado medio desapercibidos porque no eran el gobernador. Pero no es igual un funcionario de tercera o cuarta categoría trabajando para un narco en particular a que un gobernador, o sea, el representante máximo del Ejecutivo en una región, sea una mula de narcotráfico. Son dos cosas distintas. Yo no sé si su figura es mula. Claro que sí. Le han encontrado droga en su carro. O sea, este señor estaba transportando droga. El crimen organizado hizo, convenció a un gobernador a meter en su carro droga. Mira eso, no es que le está diciendo al gobernador ayúdeme que yo tengo a mi gente para que transporte la droga. No, le han pedido a él mismo que transporte la droga. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde hemos llegado? Yo no sé si su posición es el que le piden favor. O sea, no tenemos idea como el esquema realmente. Pero lo grave es que estamos viéndolo cada vez más a menudo y estábamos viéndolo cada vez peor. Porque antes fue el chofer de una gobernadora y ahora es el gobernador. Sí, pero por eso una cosa es el chofer. Exacto. Una cosa es una secretaria. Una cosa es un asistente. O sea, eso significa que todavía... Digamos que no está aflado más de que está infiltrada la política. O sea, que un chofer o una asistente ejecutiva sea parte de la red, bueno, quizás es de esperarse. Pero que ya ellos hayan tenido el coraje de no solamente contactar, infiltrar a un gobernador y utilizar su auto. Porque, ojo, aquí están circulando las fotos de este gobernador hace un par de semanas tomándose fotos con el ministro de Seguridad, con los encargados del Senafront. O sea, ellos sabían con quién estaban hablando. Y estamos hablando de una región permeada por el narcotráfico. Peor aún, el presidente de la República fue a caminar la semana pasada con este señor. Presidencia borró el tuit, pero eso no quiere decir que eso no pasó. Claro que pasó, que fue público, evidente. Transmitido en vivo. Bueno, ¿y dónde estaba el Cuerpo de Seguridad del Estado? ¿Dónde está la inteligencia del Estado que permite que un presidente camine con un narcotraficante, por Dios? Ahí tenemos a Guido Rodríguez con nosotros. Hola, Guido. Guido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Es muy interesante el tema que están abordando. Y ciertamente la narcopolítica tiene por lo menos 11 años de estarse mencionando como una realidad en el Estado panameño. Recordemos que en el periodo en que José Raúl Molino fue ministro de Seguridad Pública, él en una reunión en la Cámara de Comercio mencionó que había evidencia de la penetración de los narcotraficantes en la política. Pero ahí lo dejó, no mencionó nombres. Me acuerdo en aquella oportunidad yo era director de un medio de comunicación y le pedí que dijera nombres que era lo responsable decir los nombres porque si no era lanzar un fuego artificial sin ninguna consecuencia. Y ya vemos cómo ha habido casos de diputados, de dirigentes de partidos políticos. Recientemente tuvimos un asesinato en el Corredor Sur que después terminó siendo un sepelio multitudinario que causó y llamó la atención por otras causas. Pero lo que hay en el trasfondo es la penetración del narcotráfico en la política. Y eso es delicado porque como bien anotaba Atenógenes, así comienza a desintegrarse la gobernabilidad y comienzan a ser los estados fallidos, como el ejemplo de México. Y eso hay que controlarlo a tiempo. Y la manera más eficiente de controlarlo es con certeza del castigo, sin contemplaciones de ninguna naturaleza. Ahora, pues, se actuó rápido en la destitución del gobernador de Gunayala, se le nombró reemplazo. La pregunta que queda en el ambiente es si el gobierno hace la debida diligencia antes de designar a determinadas autoridades. Porque yo creo que ya son varios casos que ameritan que así como se hicieron las pruebas psicológicas con un recurso importante invertido en ello para la designación de magistrados, para la designación del procurador general de la nación, pues sería bueno hacer una debida diligencia de otro tipo en los casos de autoridades que designa el presidente de la República. Para no exponer a la máxima autoridad del Ejecutivo a situaciones como la que estamos viendo. La inteligencia del Estado ha debido advertirle al presidente, si es como se dice, que venían dándole seguimiento al gobernador, de la inconveniencia o lo inconveniente que resultaba que estuviera acompañado de él en la inauguración del sistema eléctrico en Cartí. Sí, eso fue por lo menos una imprudencia. El tema es el due diligence que están haciendo a la hora de hacer los nombramientos, tanto de él como del que nombraron ahora, que además tiene un cargo en Anati y además es suplente de una diputada. Ok, ¿hace cuánto tiempo le están dando seguimiento? Y yo tengo aquí una foto que demuestra que esto, esta foto se tomó antes de la pandemia, esta foto fue en febrero de este año. Sí, es vieja. Pero estamos hablando de hace seis meses. O sea, el señor se reunió, hay un programa que se llama En Gunayala, Encontrando el Camino Correcto, que tiene varios, yo creo que tiene dos años. Se metió por el camino equivocado él. Sí, pero el objetivo principalmente es ese, o sea, buscar la forma de evitar entrar en el narcotráfico. En enero, febrero, perdón, este señor, mira, se toma la foto con los máximos representantes de seguridad de la región, con los directivos de Senafrón, con ejecutivos del Ministerio de Seguridad. O sea, allí. Y yo creo que ese es el punto que a mí particularmente me llama la atención y que yo espero una respuesta contundente del Estado hacia los responsables de esto, porque se han burlado de ellos. Se burlaron, y estoy hablando de que este señor se toma la foto en febrero. ¿Cuántos meses pasaron? ¿Cuándo el presidente fue a Gunayala? Este fin de semana que acaba de pasar, el viernes pasado fue a Gunayala. O sea, el viernes pasado, nuestros estamentos de seguridad desconocían las andanzas del gobernador de Gunayala. Porque si sabían acerca de eso, ¿por qué dejaron que el presidente estuviera allí? Pero eso no significa que desconocían. O sea, yo no diría que desconocían. O sea, lo hicieron exprofeso. ¿Tú piensas que lo hicieron exprofeso, que dejaron que el presidente se sentara con este señor allí? Yo no meto la mano en el fuego. Yo no me atrevo a decir que sabían ni que no sabían. Si no sabían, son unos chambones. Y si lo sabían, son unos irresponsables. Total. Imagínate. Excaver al presidente a eso. La única explicación posible, medianamente razonable y subrayo medianamente, sería que, a pesar de que le estaban dando seguimiento y conocían las andanzas del ex gobernador, lo dejaron para no alertarlo. Esa sería la única explicación razonable. Pero, en beneficio de inventario, yo también planteo el interrogante de las otras dos que ha esgrimido Flor. O son unos chambones o son unos irresponsables. Y no sé cuál es peor, la verdad. Porque, además, estás poniendo en peligro la vida del presidente. No, estás exponiéndolo. Estás exponiendo al presidente, al partido político del gobierno. O sea, ¿por qué? Porque lo haces cómplices de una situación de verdad. Y yo creo que, yo pienso y voy a pensar de manera positiva, desconocida por el colectivo y desconocida por el presidente. Y aunque ustedes dicen que puede ser que sean chambones, yo no sé, pero, o sea, ¿quién en su sano juicio, dirigiendo el Consejo de Seguridad de este país, que debe estar metido en esto? No estar escuchando a periodistas. Ni estar escuchando opositores. Debe estar metido específicamente en este tipo de actividades que atentan contra la seguridad pública. Entonces, aquí estamos viviendo la consecuencia de años de un Consejo de Seguridad que se pasa politiqueando y no metido en lo que debe estar. Ahí está la consecuencia. Han dejado, y de verdad, yo sí lo culpo, el Consejo de Seguridad es responsable. O sea, hoy debiesen tener, más allá del gobernador detenido, las cabezas de todos los responsables del Consejo de Seguridad sobre la mesa. Señores, ¿ustedes cómo no me avisaron a mí que este señor estaba metido en narcotráfico? Ustedes debieron saber esto. Y la prueba, por eso mostré la foto. O sea, hace seis meses no lo sabían. Y el sábado tampoco. O sea, ¿hace cuánto tiempo le estaban dando seguimiento a ese señor? ¿Cómo es posible que si le estaban dando seguimiento y no dejaron que el gobernador se sentara con el presidente? Ahí no hay justificación válida. Ahí no hay justificación válida. Muchas preguntas, muchas preguntas en el aire. Y yo no sé si realmente se están tomando estas decisiones hoy. Pero el secretario del Consejo de Seguridad, desde mi punto de vista, por un asunto de dignidad, debiese renunciar. Yo pongo mi cargo a disposición. Lo siento, no nos enteramos. ¿Cómo que no nos enteramos? Si no hay área más vigilada, no solamente por estamentos de seguridad panameños, sino por los guardacostas de Estados Unidos, que es esta región de la cuenca del Caribe. Estoy seguro que en algún punto alguien les había informado al Estado panameño que este señor estaba metido en algo raro. Como se sabe que hay otros políticos metidos en cosas raras. Casualmente, pues, del área de nuestra costa Caribe. No, y de la no costa Caribe también. El tema es, ¿hasta dónde va a llegar la investigación? O sea, anuncian la destitución. Yo quisiera verla primero. También quisiera ver hasta dónde va a llegar eso. Porque en Panamá, como la atención ciudadana dura dos días, las cosas duran dos días también. Hay que darle seguimiento periodístico a este caso, Flor y Atenógenes, porque definitivamente, como reitero, como vacuna para este tipo de situación lamentable e indeseable, lo único que existe es la certeza del castigo. Que no vaya a ser ahora que al gobernador o al exgobernador le salgan las ayudas. Por ejemplo, que el chofer se eche la culpa, que el gobernador diga que él ignoraba eso. Si ese carro es de su propiedad y el carro estaba arreglado con caletos para transportar sustancias ilícitas, evidentemente hay una responsabilidad gravísima. En este país drogas no te saca nadie, al menos que seas político. Pero en este país drogas es la... Por lo menos, bueno, y otros. Pero es uno de los pocos delitos del que no te salva nadie. A ti te agarran con droga y vas preso. Punto. No te saca nadie. No hay forma, es verdad. Pero yo no sé. Históricamente. Eso es lo normal, eso es lo normal. Pero ya les digo. Siento que independientemente de la decisión puntual de actuar contra el gobernador, esto es mucho más grande de lo que aquí todo el mundo está planteando. Estamos hablando de narcopolítica. Sí, pero estamos hablando de narcopolítica hace más de 11 años. Guido, usted lo acaba de decir muy bien. Cuando quizás el primer momento en el primer momento el señor José Raúl Mulino lo dijo como ministro de Seguridad. Pero aquí ya llegamos al punto en donde hay un gobernador utilizado por el narcotráfico para transportar drogas, que no es cualquier cosa. Así comenzó México. Y ya estamos viendo lo que es hoy en día México. ¿No será que nos parecemos un poco más a México de lo que creemos? Solamente que no tenemos tacos ni tequila. Así es. Quizás, quizás es mucho más grande el problema. Entonces, quizás, no sé. O sea, porque es que aquí a mí me preocupa mucho que nos quedemos solamente en el juzgamiento del gobernador. Es un proceso que debe seguir. Sí, él es la punta de la isla. Pero, claro, ¿dónde está la organización criminal que lo compró? Allí es donde debe estar el Consejo de Seguridad. No interviniendo teléfonos de periodistas ni interviniendo teléfonos de políticos. Hagan su trabajo, señores, del Consejo de Seguridad. Ustedes fueron los responsables de lo que ocurrió el fin de semana. Hoy el presidente de la República está siendo vilipendiado por todo el mundo y apareciendo en todos los memes al lado del señor exgobernador de Gunayana por culpa del Consejo de Seguridad. Yo estaría hecha el diablo. Yo también. Yo estaría hecha el diablo. Yo fuese el presidente. Ya ninguno de ellos estaría en su puesto. Totalmente. Ateneos en el suelo. Y no solamente en los medios de Panamá y en las redes sociales de Panamá. Desafortunadamente, esta noticia tuvo trascendencia mundial. Ya salimos en el mundo. Los que van en medios del mundo. Claro, por la connotación que en algunas latitudes tiene el cargo de gobernador. Exacto. En otros países son electos. Sí, pero por otra parte aquí tenemos el gobernador que es el representante del presidente en los lugares donde están. Así es. Entonces, esta noticia que ha trascendido internacionalmente que viene a ser otra mancha adicional para el nombre de Panamá ahora relacionado directamente con el tráfico de drogas deja muy mal parado definitivamente la imagen del gobierno y del presidente Cortizo. Así que los correctivos son urgentes. Y hay que enfatizar en la certeza del castigo. No solo para el exgobernador para la red porque eso con toda seguridad él no actuó solo. Él actuó en complicidad con los que le proveyeron la sustancia ilícita y a quienes se la iba a entregar entiendo según la información que ha trascendido que era en el barrio de Santa Ana. Pero es cuando te pones a ver. Casualmente el barrio de Santa Ana de donde era la dirigente asesinada hace unas semanas en el corredor. Bueno, también hay que ver que los mismos cuerpos de seguridad están podridos. O sea, no todos pero muchos están podridos. ¿Dónde está el director de investigación policial? Acusado de acoso. Sí, pero eso no le quita su responsabilidad. No, no le quita pero lo que te digo es que por supuesto. Por el contrario. Entonces, abonen decir que no hay capacidad profesional en esos gestamentos. Por supuesto. No hay capacidad profesional. Pero todos han debido alertar. Claro. Pero están ocupados de sus paquerías. Y yo estoy seguro que alguna agencia norteamericana de esas que vigilan nuestras costas alertó. Yo estoy seguro porque eso es así y no alertó desde ahora. Alertaron hace cinco o seis meses. ¿Sabes por qué? Porque ellos sí hacen el due diligence. Claro que sí. Ellos sí hacen el due diligence que deberían hacer aquí. Estoy seguro que ocurrió. ¿Por qué no bajó? ¿Y a dónde llega? Porque es que hay un proceso para esa información, Flor. Esa información llega al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad sabe todo nuestro movimiento. El mío, el suyo, el de flores, el de mío. Saben el de los que no deberían tener, pero no de los que sí. ¿Saben nuestro movimiento? ¿Cómo no van a recibir esa información? Claro que la recibieron. ¿Pero qué ocurre? No la bajaron. Dejaron que los responsables de Senafront se tomaran fotos con el gobernador. Dejaron que siguieran las reuniones de todo el estamento de seguridad exponiendo en muchos casos la vida de esos responsables de los estamentos de seguridad en un área tan comprometida como es el área de Gunayal y el área de Darién. Porque se reunieron con el gobernador. ¿Quién sabe por cuántas veces? ¿Quién sabe cuántas grabaciones tenían de estos responsables de los estamentos de seguridad? Porque existía la confianza con el gobernador. es el representante del ejecutivo en la región. ¿Y por qué no llegó esa información? Y por eso insisto, Flora, no llegó la información ni siquiera al presidente de la República. ¿Cómo lo expusieron de esta forma? Yo quiero pensar que la información no llegó al presidente, ¿ok? Vamos a un cambio comercial y ya volvemos a hablar del tema. Bueno, hoy la estrella publica casualmente, Flora, ya que estamos hablando del asunto. O sea, publica la estrella toda la operación que dio con la detención del gobernador perredista. Ojo, con la detención. Yo no hablo de detención, yo hablo de la inteligencia. O sea, el crimen organizado se combate solo con inteligencia, con organismos de seguridad con capacidad de identificar a estos criminales que han dejado muy mal al país. Y por eso insisto, Flor, tú dices que específicamente el presidente no sabía. Yo sí coincido contigo en que el presidente no sabía. O sea, en mi cabeza no cabe que el presidente sabiendo quién era este gobernador haya estado el fin de semana en una actividad con él. ¿No crees? O sea, pienso que no sabía. Por supuesto. Ahora, si la información de inteligencia era certera para la detención, ¿hace cuánto tiempo se enteraron de esto? Porque entonces significa que se enteraron hace 24, 48 horas después que el presidente se sentó con este señor. Ese es el punto. Eso es lo que a mí realmente me preocupa sobre lo que ocurrió. No es... Porque es que al final el soplo de que el gobernador va con droga es uno. Pero si ya tú tenías sospechas acerca de los pasos del gobernador, esto no funciona de una noche para otra. Estos grupos del crimen organizado van ganando la confianza de la persona. Se van metiendo, van permeando. Este señor no está trabajando con ellos desde hace 48 horas. Está trabajando con ellos hace muchos meses. Así funciona el crimen organizado. Pero creo que tenemos a la ex procuradora Ana Matilde Gómez con nosotros. Flor. Bienvenida, ex procuradora. ¿No ha llegado? Bueno, yo sí creo que el señor Ricardo Abut del Consejo de Seguridad... ¿Aquí ya llegó? Creo que el señor Abut del Consejo de Seguridad debe dar explicaciones al respecto. No ha hablado desde que llegó y tampoco tiene que ser un personaje mediático. Ojo, pero sin rendir cuentas. Lo que decíamos ayer del contralor. Bienvenida, ex procuradora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Saludos cordiales. Gracias. Estamos hablando del caso del gobernador de Gunayala y lo que implica esto para la política panameña. Queríamos su visión al respecto. Sí, bueno, como escuché un pedacito de lo que estaban hablando mientras me conectaba, yo quiero discrepar con ustedes. El director del Consejo de Seguridad no es una persona que tiene que estar saliendo a los medios a explicar ningún tipo de operativo, operación o seguimiento. De acuerdo con usted, 100%. La cara de las investigaciones en un país, en un Estado de Derecho, la cara de estas investigaciones son los fiscales antidrogas. ¿Sí? En ese caso, porque una vez que se judicializa es cuando se puede revelar algo de información, porque recuerden que esto se trata de crimen organizado, esto no es un programa asistencial del gobierno, díganos cómo usaron los fondos, de esto no se trata de eso. No se puede tratar de la misma manera porque se puede cometer el error de que la célula o el cartel, si fuera más grande, está utilizando exactamente los medios para estar anunciado y enterado de cómo va la cosa o qué se está diciendo. Entonces, ustedes mismos los periodistas agarrarían, por ejemplo, al director de seguridad y decirle, pero ¿y qué están haciendo? ¿Y cuándo se enteró? ¿Y cómo fue? ¿Y qué mecanismo utilizó? Y nada de eso se puede revelar, mucho menos como información de inteligencia. Así que en eso hay que estar muy claro porque no estamos... Ahora, licenciada, licenciada, pero hay un punto. Mire lo siguiente, lo que yo digo. Si el Consejo de Seguridad tenía información acerca de un gobernador sospechoso de estar involucrado en casos de narcotráfico, ese Consejo de Seguridad no es el responsable de advertirle al presidente, oiga, presidente, espérese, no, 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 no vaya a Gunayala, no se tome foto con ese señor. Aquí hay mucha información importante que lo vincula a... ¿No le parece? Míralo de esta manera, te lo pongo nada más como a beneficio del debate y que sea un debate sustancioso. Si el presidente cambia su comportamiento y todo el equipo que se movió a Gunayala por el evento que iba a haber allá, cambia su comportamiento y el presidente de la nada, porque obviamente no le va a avisar, lo distancia en un evento en el que evidentemente tenía que estar por ser la autoridad local bisagra entre el Ejecutivo y los poderes locales o la comunidad, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado? Entonces, el movimiento de la mercancía que estaba ya programado o a lo mejor se programó distinto precisamente por la presencia del presidente, a lo mejor se cae el operativo. Entonces, yo digo que en estos casos no es bueno especular. Tal vez, sí, dejar un poquito más de espacio y que alguien dé un estamento de seguridad. En este caso, yo prefiero que en vez de que sean del estamento de seguridad, esto no es un estado policíaco, nosotros tenemos fiscales, que los fiscales que ordenaron el operativo, los fiscales que estaban en el operativo, los fiscales que tienen el expediente, porque tiene que haber algún cuadernillo, alguna carpeta, algo que se venía en seguimiento o se hizo algún tipo de cooperación internacional. Evidentemente, eso siempre pasa también en crime transnacional. Entonces, que ellos salgan a darnos algún tipo de información la que se pueda dar en estos casos, porque este no es un caso ya resuelto. Cuando se agarra una persona, hay un montón detrás. Procuradora. que se revele lo que se pueda revelar, pero también hay que mirarlo al revés. Tal vez ya estaba todo organizado y si la alerta se dio, bueno, lamentablemente te toca. Uno a veces, no crean, a mí me pasó una vez, yo ni le quiero contar quién me iba a presentar a mí como procuradora al señor Ravelo. Yo porque me pareció. No, 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 aguante ahí. Ya no cuenta, ya nos cuenta. No, 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 pero usted le va a decir eso a dos periodistas. Ah, yo no tenía que contar. No, 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 aguanta ahí, aguanta ahí. Ese era un evento, era un evento en un hotel, había una cosa y yo llego y cuando saludo a este señor, este personaje importante en la sociedad panameña, de repente, y yo cuando la cara me parecía, porque usted sabe que los organismos de inteligencia te muestran pues la foto, te ubican, tú tienes que estar como procurado ubicado, yo no sabía ni cómo hacer y yo empecé fue a hablarle, hablarle de que sí, porque soy dinero. Ahora, pero procuradora, mire, usted misma, usted misma acaba, ese monumento, bueno, usted misma acaba de confirmarnos eso, usted como procuradora de la nación tenía conocimiento, porque estamos hablando del año 2008, quizás que esto ocurrió, 2007, 2006, ya tenía conocimiento del personaje, sí o no, sabía que había algo sobre esa persona. O sea, un rostro nunca había coincidido con la persona, pero a uno le dan las alertas los rostros, también ocurre que los escoltas de uno, la seguridad que te rodea, había que cuidarse, se te acerca y te dice, por ejemplo, cuando usted visita un barrio donde hay una zona criminógena, donde hay una actividad criminal determinada y tú llegas por alguna situación o hay un evento de inauguración de algo y te invitan, el jefe de la seguridad tuya se te acerca y te dice, haga al oído el joven de la camisa amarilla es parte de la banda de los toca y muere. Excelente. Él se le va a acercar porque le va a entregar. Ese es el punto, procuradora. Usted misma nos acaba de confirmar lo que estábamos haciendo. Si no lo saluda. Uno no puede reaccionar, uno no puede reaccionar. Vamos a suponer que en ese evento que yo estaba iban a detener a ese joven, yo no puedo actuar. Si el joven se me va a acercar, no puedo esquivarlo. Lo que hace la seguridad, lo que hace uno es evitar y contrarse con el personaje. No, pero a eso voy, procuradora, a eso voy. Yo estoy de acuerdo en que el jefe del Consejo de Seguridad no tiene que ser una persona mediática. Sin embargo, sí debe rendir cuentas cuando pasan este tipo de cosas y quizá no las deba rendir ante los medios, pero sí ante el presidente de la república. Eso por un lado. Y por otro lado... Pero lo que les digo es que piensen en la inversión de las circunstancias. Estoy de acuerdo. si precisamente el presidente no podía hacer algo que mostrara que el operativo estaba en marcha. Pero a ver, el presidente chifea un montón de eventos, ¿no? El presidente chifea un montón de eventos. Le podía doler la cabeza ese día. Ay, me salió una cosa más importante. Hacemos la otra semana. No sé, o sea, es normal. se cae. No, ha sido muy importante. Cuénteme, Guido, qué gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Doña Matilde, yo quisiera que ustedes desde su perspectiva de exdiputada, excandidata presidencial, exprocuradora general de la nación, nos planteara un análisis sobre, específicamente, sobre la penetración del narcotráfico en la política. Que ya es de conocimiento público, decía yo que desde el 2009 el entonces ministro de Seguridad José Raúl Molino lo mencionó públicamente en una reunión de la Cámara de Comercio con, incluso con el, en ese momento el llamado el mejor policía del mundo. El general colombiano naranjo. Conocí personalmente con quien trabajamos juntos, sí. Así es, pero eso que es una verdad conocida nunca se ha revelado a la luz pública de manera contundente. Yo diría que esta es la primera vez que una autoridad de alta jerarquía está involucrada directamente o es sorprendida directamente en la actividad. A pesar de que ha habido atentados, diputados con los carros avaleados, recientemente el atentado que produjo la muerte de una dirigente política de Santana casualmente a donde iba a ir a ser transportada esa droga que le decomisaron o le incautaron al exgobernador. Entonces, yo quisiera un análisis desde su punto de vista de cómo reaccionar, cómo debe el Estado reaccionar ante este, ante esta penetración que ya, pues, nos reventó en la cara. y que no es nueva. Coincido contigo y tal vez se habló en su momento por un ministro de seguridad, pero también era anterior a él. Todo este fenómeno, ustedes saben, que surge en Colombia y que es, bueno, y que antes había surgido en el Poder Judicial desde Italia, ¿sí? Bueno, estos orígenes, esta penetración se va replicando porque el delito tiene esa característica que es el del contagio social, pero la, el crimen organizado penetra las estructuras formales de poder o les contiende poder a partir de la inclusión de personas que vienen de sus filas o financiadas por sus filas incluso desde sus etapas de estudio. Es decir, abogados que su carrera es financiada por el crimen organizado, contadores que su carrera es financiada por el crimen organizado, banqueros que su carrera es financiada por el crimen organizado y que su lealtad está probada es porque salen de sus propias filas. Así que esto no es un, esto no es un problema ni nuevo ni es sencillo. Es complejo y no permite capítulos finales. En la acción del gobierno, de cualquier gobierno de un estado que se quiere proteger tiene que ser de constante profilaxis. Es constante. O sea, esto, esto no es que ya agarramos al gobernador cambio y fuera. No, él es una pieza, un eslabón pequeño en uno más probable una cadena de distribución porque evidentemente en Panamá, él no es ni el agricultor productor, él no es el procesador, él pudiera ser, no es el distribuidor, distribuidor, él es el transportador. Exacto. Sí, lo más probable es que sea el transportador. Hay que entender la fuente origen y el mercado destino para poder identificar todos los miembros de la cadena y ahí es donde el estado a través de su gobierno el que esté de turno y sus estamentos de seguridad no tiene que ser implacable. O sea, esto se mordió un pedacito, eso hay que seguir como el comején. Imagínese el poder de esta organización que agarraron al gobernador de la región como mula. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Es que también esto puede ser el resultado de la presión que están teniendo el transporte aéreo y la movilización de personas. Como hay una restricción, hay cuarentena, la pandemia ha forzado ciertas restricciones de movilidad, eso también puede estar forzando a los carteles a utilizar otros mecanismos y también porque se puede estar probando una ruta y probando qué tan debilitado estaba el sistema. Es decir, si se pueden utilizar figuras como el gobernador porque va a tener tal vez una barrera, va a tener algún tipo de privilegio o de tratamiento distinto su vehículo o su persona, también se podría estar probando eso. Así que, evidentemente, esto lo vamos a saber es con la investigación y son investigaciones que hay que, no es callar para ocultar, pero es saber cuándo hablar para preservar. Es un modo operandi el utilizar a figuras, digamoslo así, conocidas por parte de los carteles con la aspiración de que el personaje, como es una figura pública, pueda evadir más fácilmente los retenes. Ya tenemos el caso triste y conocido, por ejemplo, del excampeón mundial Pelenchín Caballero, que estaba siendo utilizado también como mulas, simplemente. Y por eso y bueno, por su pena. Y ahora, pero ahora es con una autoridad representante del presidente de la república en su comarca, lo cual es, lo cual reviste del tema de mucha connotación, pero además lo hace mucho más delicado. Bueno, pero de todas maneras la respuesta fue contundente porque la destitución inmediata, el encarcelamiento, son mensajes directos, ¿no? Si hubiera algún tipo de compromiso político con alguien más, eso lo tendríamos que haber visto en el tratamiento que se le daba, cómo se podría haber ocultado, que si sí, que si no, que si hoy sí, pero mañana no, y aquí estamos porque tuvimos, o sea, nos contestaban cantinfladas y no fue así. Eso también es un elemento a destacar. Así que esperemos la evolución de la investigación y que ojalá esto nos dé con la red completa y pueda desarticular el andamiaje que se haya montado a partir de personas o entes en puestos de poder formal porque eso es importante desarticularlo. Procuradora, yo me quedé pensando en Ravelo. Yo también. No me puedo concentrar, no me puedo concentrar. Yo quería, yo quiero saber algo, si usted sabía de Ravelo, si llegó a saber de Ravelo, ¿por qué no sabía una investigación en su procuraduría? No sabíamos, nosotros, yo no sabía, en ese momento no había ninguna información que revelara eso. Hoy día yo puedo saber quién era y quién me lo iba a presentar. No sé si me explico lo que yo traté, es lo que estoy diciendo. Pero alguna sospecha tuvo, porque mire que dudó. Ahora en la distancia yo sé quién es, ese rostro me era como como que uno sabía pero no había ninguna información así contundente, concreta para iniciar nada. Es que en ese momento ni siquiera se habían iniciado las investigaciones en Brasil del Lava Jato, las investigaciones del Lava Jato son del año 2013-2014. Estamos hablando de seis años antes. Así es, uno ahora sabe quién era el personaje desde el punto de vista del bando de la corrupción, pero en aquel entonces era del bando de los personajes sociales que estaban en todos los eventos. No sé si, vamos a contextualizar. Como periodista ya en el 2007-2008 independientemente si se hubiese iniciado el Lava Jato o no, sabíamos quién era Odebrecht en ese momento. Por la historia. Y cuando llegó con la fuerza que llegó a Panamá y con la mano de quien llegó a Panamá también. ¿Y quién era el ministro cuando llegó a Panamá? Sabíamos quién era Odebrecht y muchos nos cuidamos incluyendo, lo digo, a nombre del Consejo Nacional de Periodismo y del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión que evitamos los patrocinios de Odebrecht en ese momento a los premios de prensa porque había un cuestionamiento hacia su manejo ético de las cosas. Ahí no se debía empezar una investigación de oficio, procuradora. Me parece que no había noticias crimini. Yo sí evitaba, por ejemplo, yo nunca fui a las visitas esas que invitaban para recurrir la ruta que iba a tener el metro ni nada de eso. Usted no va a encontrar ninguna foto mía allí porque uno se cuidaba, como dice Atenógenes, había cierta cierta estela sobre Odebrecht, ¿no? Y uno, yo cuestionaba mucho los patrocinios que hacía, por ejemplo, en su momento en la PEDE y demás y esas cosas. Y yo decía, ¿pero por qué hay que, esto hay que mantener como cierta distancia? Pero no había noticias crimini como tal, no había. Tenemos una pausa, dice. Tenemos una pausa. Gracias, procuradora. Gracias, procuradora. Muchas gracias, saludos. Saludos, te estoy esperando en la docencia, Guido. Ya sabes, Guido, vaya, 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 Guido. Hay mucho que enseñar, hay mucho que enseñar. Regresamos en breve, aquí en el cuarto poder. Continuamos aquí en cuarto poder, aquí Telemetro Report ya está informando que están solicitando la audiencia de garantías para presentar reputación de cargos por el delito de tráfico de drogas a dos personas, entre ellas el ex gobernador de Bunayala, ex porque, bueno, ya no es gobernador, por 79 paquetes de supuestas sustancias ilícitas ubicadas en su auto en el área de Pacora. Así que, así quedamos con el caso del ex gobernador. Ya se inicia, pues, se está solicitando ya la audiencia de garantías. Está funcionando y está, está corriendo el caso de forma muy expedita, Flor, por lo visto. Vamos a ver, esperamos que siga expedita cuando ya la atención ciudadana vaya a otros temas. Y quiero cambiar un poquito de tema a tenógenes, Guido. No sé si escucharon ayer al jefe de docencia e investigación del Santo Tomás decir que la hidroxicloroquina debería administrarse de manera preventiva, o sea, antes de que el COVID dé, para que no dé o dé más suave. A mí me preocupa sobremanera este tipo de declaraciones de una persona que tiene un cargo importante en un hospital público importante, porque no hay estudios que digan eso. De hecho, darle medicamentos a una persona sana es una completa demencia. El problema más allá es que hay personas influyentes que le siguen ese juego a estos doctores. Ejemplo, Juan Carlos Tapia. Yo sí lo digo directamente. Juan Carlos Tapia, alguien le preguntó como persona informada que es que cada cuánto debía tomarse la hidroxicloroquina que ya había comprado y él le dijo que una vez a la semana. ¡Guau! O sea, sin ser doctor, sin tener un diagnóstico, sin saber qué enfermedades tiene. Pero lo dijo también el director de docencia de hidroxicloroquina. Claro, pero es que ¿cómo le va a dar primero a una persona sana y segundo sin saber cuáles son sus comorbilidades? O sea, sus enfermedades existentes. ¿Te vas a recomendar eso? Yo realmente no sé dónde están el Colegio Médico, las Facultades de Medicina, el MINSA, las asociaciones académicas. A mí me preocupa. Vi en Twitter las reacciones de médicos prominentes y estudiosos y que hacen estudios científicos en Panamá criticando las declaraciones del mencionado galeno. La hidroxicloroquina es un medicamento delicado. Es un medicamento de uso solo comprobado para tratar ciertas enfermedades como la malaria y una enfermedad autoinmune como el lupus. Así es. Pero el medicamento tiene contraindicaciones muy graves. Arritmia. Produce arritmia cardíaca. Una arritmia cardíaca te puede causar la muerte. Produce afectación a la retina que te puede dejar ciego. Yo conozco casos de personas incluso muy cercanas a mí que por cualquiera de estos padecimientos les han recetado a sus médicos la hidroxicloroquina y también se las han tenido que quitar porque le estaba produciendo el efecto adverso. Entonces imagínense a un paciente de COVID en una etapa en que esta enfermedad nueva por eso se llama el nuevo coronavirus está todavía en proceso de estudio de cuál es el tratamiento adecuado sin que todavía haya un estudio que determine tal o cual tratamiento pero sí hay estudios que han determinado que la hidroxicloroquina no beneficia necesariamente a los pacientes entonces que personas que no tienen la capacitación ni la ni la idoneidad científica ni médica lo digan es una irresponsabilidad pero que un aleno lo exprese de esa manera es doblemente irresponsable. Doblemente irresponsable yo quiero saber dónde están las facultades de medicina yo quiero saber dónde está en MISA que pueda utilizar algún medicamento como profiláctico para evitar el COVID es más ayer fue que se anunció que la facultad de medicina de la universidad de Pittsburgh en Estados Unidos aisló con éxito una molécula biológica y la utilizó para elaborar un fármaco conocido como AB8 para su uso potencial como terapéutico y profiláctico contra el coronavirus o sea estamos hablando que fue ayer que se dio a conocer eso no puede ser que la hidroxicloroquina ahora se puede utilizar como profiláctico para evitar el COVID-19 decirlo de esa forma y afirmarlo de esa manera es realmente temerario la información oficial que existe yo creo que aquí hay que ceñirse a las fuentes oficiales la especulación dentro del tema del COVID-19 es muy amplia el problema con ceñirse a lo que dicen las autoridades es que las autoridades se contradicen en el tema es que no termine la frase las autoridades científicas que están viendo este asunto no necesariamente las autoridades locales hay un mundo científico porque es que es un tema panameño o sea nosotros realmente en tema de investigación de COVID-19 que hemos hecho estamos viendo el tema de la vacuna no estamos haciendo investigación científica sobre el COVID-19 en Panamá yo nos digo el Gorgas está haciendo investigación de los casos que vimos está haciendo investigación acerca de qué manera ha impactado el COVID-19 pero no estamos haciendo investigación de cómo de qué forma podemos nosotros curarnos del COVID-19 a mí me preocupa no existe eso en Panamá son los grandes en los grandes las grandes universidades los grandes centros de investigación del mundo que lo están haciendo y aquí estamos viendo el caso puntual de la universidad de Pittsburgh que sí aisló una molécula que pudiese ayudar en ese proceso bueno pero no existe información en lo que hizo el doctor del santo tomás ayer me parece lo más grave que hemos visto pero todo esto empieza porque no paramos lo primero que pasó y es la controversia que hay alrededor del uso de la hidroxicloroquina yo respeto a quienes digan que sí respeto a quienes digan que no generalmente suelo basarme en los que saben con estudios que sustentan lo que hablan pero por otro lado si el MinSA autoriza el uso de la hidroxicloroquina porque lo deja a discreción médica hay un tema de demandas detrás de esto si un paciente demanda si un familiar de un paciente demanda porque su familiar tuvo un efecto adverso o murió o lo que sea esto le cae al doctor en este caso no le caería al MinSA y es un tema bastante cómodo si es tan buena la hidroxicloroquina como ha dicho el ministro Sucre ¿por qué no la establecen obligatoriamente? ¿por qué la dejan a discreción médica? yo tengo la sensación de que hay una hay una mezcla de informaciones y un entusiasmo por el tema de que por el hecho de que las cifras han venido cayendo sostenidamente en las últimas semanas pero yo creo que eso tiene más que ver primero con la responsabilidad de las personas que comprendieron lo indispensable que es usar mascarilla ¿no? comenzando por ahí lo indispensable que resulta usar mascarilla aparte hay varios programas de organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento Todo Panamá el Club de Leones el Club Kiwanis etcétera que están contribuyendo en la difusión y en la repartición tanto de mascarillas como de protectores faciales en las zonas pagas y en las estaciones del metro y eso ha ayudado sin duda alguna a que la gente se concientice sobre la necesidad de protegerse y eso puede estar afectando positivamente las cifras de los contagios y por ende las cifras que van disminuyendo sostenidamente hace tres semanas pero atribuirle esa caída a un medicamento que no ha sido comprobado que funcione al contrario los estudios que hay sobre dichos medicamentos son contundentes en el sentido de que no colabora no hay ninguna mejoría en los pacientes que la utilizan en los estudios que se han hecho cumpliendo los rigores científicos que exigen esos estudios de medicamentos entonces yo creo que ahí tiene que haber mayor claridad por parte de las autoridades de salud para no confundir a la población porque desafortunadamente a pesar de ser un medicamento delicado es un medicamento que se consigue de libre venta en las en las farmacias y que la gente puede correr a automedicarse y causar además un problema con las personas que sí lo necesitan para tratar las afecciones autoinmunes disculpa Guido acá nos llegó una última información de Telemetro reporta en el área de la avenida Frangipani hay un cierre de calle ahora mismo nos enviaron algunas fotos del cierre de calle que se está dando ahí en el área de la avenida Frangipani ayer también hubo diferentes protestas en distintos puntos pero bueno a usted que nos escucha amigo conductor hay un cierre de calle en la avenida Frangipani gracias a tenos Guido hablabas de las cifras y me parece importante también hay una controversia alrededor de las cifras de los muertos de los nuevos casos a mí me parece importante destacar dos cosas en este punto primero que las cifras empezaron a bajar justo cuando empezaron a aplicar pruebas de antígenos también en una entrevista el doctor Sánchez Cárdenas me dijo que las pruebas de antígenos que estaban aplicando tenían 60% de efectividad eso es casi tirar la moneda al aire hay que saber siempre qué tipo de pruebas no es hacer pruebas por hacerlas es hacer las pruebas que son porque si 60% de efectividad puede haber muchos falsos negativos y son muchos asintomáticos que después de dos semanas o tres van a explotar y van a salir positivos entonces yo no sé qué tan reales sean esas cifras y por otro lado hay información ¿tú te refieres a qué tan reales sean las cifras totales? es que ahí se discrepo y yo no hablo de manipulación yo no hablo de manipulación pero Flor puede haber falsos positivos también pero sería evidente solo los falsos negativos también puede haber falsos positivos pero también eso estoy de acuerdo en que es casi 50-50 para favor o en contra sí, exacto sería muy evidente se notaría que yo sí creo que hay una disminución en los casos y ojo utilizo la palabra creo porque hay que confiar en la cifra que nos brinda el MINSA incluso cuando lo reflejas y cuando ves la cifra que está dando también el doctor Julio Sandoval que es asesor del MINSA cuando dice que se logra reducir en un 30% la mortalidad de pacientes con la enfermedad pacientes que están en unidades de cuidados intensivos cuya mortalidad por la agresividad del virus era inminente o sea hay una reducción algo han hecho en este proceso al final bueno quedamos a expensas de conocer la versión porque son los que manejan la cifra oficial de parte del MINSA se refleja también en la cantidad de camas disponibles que tiene el sistema estoy de acuerdo con todo eso que vas a decir igual forma también se refleja en cuanto a las cuartos de urgencia de los hospitales es que todo eso es perfecto pero es importante que las pruebas de antígenos den un resultado mucho más allá del 60% si hay en el mercado pruebas con mucha más efectividad entonces me parece importante para que después de dos semanas nos exploten en la cara nuevos casos que no necesariamente van a llenar cuartos de hospital pero que van a existir no pero si es cierto que menos gente está muriendo eso es verdad o sea eso se palparía créanme que se palparía imagínense que el director de medicina legal está ahora mismo que el doctor Pachar involucrado inclusive en un congreso para tratar la forma en que Panamá ha manejado estos casos de COVID a nivel legal o sea no estaría el doctor Pachar en esa si tuviésemos ahora mismo una crisis sanitaria grave ahora que se puede que no cantemos victoria ese es otro tema que se pueda agravar la situación también esta mañana conversaba con la embajadora de Panamá en Israel Adi Jurieta que es periodista y nos explicaba lo que pasó por ejemplo en Israel cantaron victoria muy pronto abrieron todo todo el mundo sin mascarilla y a las dos tres semanas guardados otra vez guardados guardados completamente nuestros vecinos de Costa Rica que también incluso tenían la pretensión de declarar a Costa Rica el país libre de COVID e invitaron a turistas a recuperarse del COVID allá en su territorio y ahora están en una crisis severa comenzaron a hacer pruebas masivas y se descuidaron y ahora están teniendo cifras llevan dos semanas así como no nos llevamos tres semanas con cifras cayendo ellos llevan tres semanas con cifras subiendo incluso hay días en que han tenido el triple de casos positivos que Panamá tienen más gente en unidad de cuidados intensivos que Panamá cuando tenían máximo 100 casos no hay que cantar victoria hay que estar alerta más con la con la flexibilización de las medidas de restricción de movilidad eso hay que repetir el mensaje no estamos saliendo porque se acabó la pandemia estamos saliendo acompañados de la pandemia por lo que hay que redoblar los esfuerzos de cada uno cada ciudadano responsable de cuidarse distanciarse socialmente distanciarse físicamente y protegerse con la mascarilla y con la pantalla facial idealmente cuando se va a abordar un transporte público donde es un espacio cerrado que hay gente ahí compartiendo el espacio común cambiando un poco de tema Guido hoy es miércoles de rendición de cuentas el miércoles número 21 desde que el vicepresidente José Gabriel Carrizo prometió una rendición de cuentas semanal quien quiera apostar conmigo que hoy no pasa nada tampoco 21 21 semanas y todavía no ha rendido cuentas según él la está rindiendo según él la está rindiendo pero yo veo los mensajes en redes será eso no yo no sé Flor entre los abogados hay un dicho que dice que uno no apuesta sabiendo el resultado porque esa resulta ser una apuesta dolosa pero de repente a lo mejor te sorprende no sorprende a todos ojalá me encantaría apostar y perder para callarle la boca a cuarto poder hoy voy a rendir cuentas buenísimo por favor vicepresidente cálleme la boca por favor yo sería feliz yo creo que ahí es donde va el tema y lo hemos repetido varias veces a lo largo del programa no es que los funcionarios den entrevistas ojo ya de por sí pues la decisión de dar una entrevista o comunicarse de la forma que quiera con propaganda o como quiera hacerlo es decisión particular el tema es que tiene que rendir cuentas aunque no quiera tiene que rendir cuentas de sus actores yo llegué a pensar cuando se hizo este anuncio que íbamos a tener conferencia de prensa de salud los martes y conferencia de prensa de rendición de cuentas yo también pensé lo mismo me equivoqué mi expectativa fue defraudada sí no pasó no pasó y cada vez utilizan más la propaganda en vez de la comunicación si se han dado cuenta o sea la propaganda es el vínculo de comunicación directa con la comunidad y no tanto la comunicación como debe ser entender las críticas de la gente salir a responder últimamente están viendo todo desde una perspectiva política sienten también como que la gente quiere asaltar el poder y no necesariamente es así la gente simple y sencillamente quiere saber en qué se está utilizando la plata de todos y más en esta crisis yo creo que es importantísimo que rindan cuentas por supuesto y como y como anotamos ante la falta de información lo que ocurre es que la gente saca sus propias conclusiones y casi siempre basadas en especulaciones erradas por eso porque como utilizan la propaganda piensan que la pueden llenar con propaganda sí con propaganda puedes llenar los espacios para hacer propaganda pero la comunicación es otra cosa y si no llenas el espacio que es tuyo en el ambiente de la comunicación se va a llenar y no necesariamente con lo que estrategia propagandística quiere pero hay muchos expertos en propaganda y pocos expertos en comunicación en el gobierno eso es lo que yo estoy viendo están dejando a todo el mundo solo en ese sentido así es así que bueno ya llegamos al final son las 8.59 minutos Flor ha sido un día muy provechoso y hemos hecho un buen análisis acerca del tema de la política y la narco los narcos en la política las drogas en la política a mí ese tema de la narcopolítica yo creo y aspiro que todavía no estemos en eso o sea esto no es un estado fallido todavía no estamos al nivel de México pienso yo pienso yo quiero ser positivo no tenemos ni la menor idea hubo una época en que estuvimos peor a tenógenes yo pienso que sí también en la época de la narco dictadura exactamente en ese momento si había una quizás fue la primera narco dictadura de nuestra región no del mundo pero de nuestra región si teníamos un líder que era el jefe principal de las bandas narcotraficantes bueno si sacas a Colombia no no porque en el caso de Colombia no se llegó a penetrar a los propios al propio presidente en su momento o sea el propio presidente tuvo que salir de frente contra Pablo Escobar hablando del caso de Pablo Escobar intentó hacerlo intentó hacerlo pero Colombia le dio la batalla que en el camino se hayan dado después de Pablo Escobar otros casos es otra parte de la historia pero yo considero que Panamá no está en ese nivel por eso hay que darle una respuesta contundente a estas organizaciones criminales así es espero que así sea gracias a todos por acompañarnos esto fue Cuarto Poder hasta mañana hasta mañana nos vemos